Yo quiero invitar a todos los estudiantes de la Católica que les guste el deporte. A traer sus abuelitos a la caminata del 6 de octubre. A que venga esta caminata que va a ser la primera, 60 más. Una instancia bastante relajada y muy agradable. Hace una actividad muy bonita, muy comunitaria, el pijolano a pasar bien. Así que están todos invitados para pasarlo bien y que sus abuelitos se motiquen.